Lo que él creó empieza a llegar a otras latitudes. Espero que vea desde donde quiera que esté que su empresa ha cumplido ya 30 años y que estamos dispuestos a hacer todo lo necesario por cumplir muchísimos años más. Yo creo que personajes, el colorido, el llevar la lucha libre a regiones en donde jamás te imaginaste ver un espectáculo en televisión. Yo creo que ese es el legado que deja. Porque con un gran esfuerzo hemos venido. Otoño Peña fue un padre para todos nosotros. Gracias, querido hermano. Hasta donde sé que estás ahí arriba. Y bueno, mi corazón contigo. Querido Otoño, yo creo que lo que tú creaste hace 30 años fue un sueño, un sueño que perseguiste. Fui testigo de ello. Cuántas veces, por diversas circunstancias, la vida quiso detenerte. Pero hubo algo que aprendimos muchos que tuvimos el gusto de conocerte. Nunca perdiste la fe. Nunca perdiste la meta. Siempre creíste en ti y siempre creíste en lo que hacías. Qué ejemplo tan magnánimo nos regalaste. Hoy, no solo lo que hiciste cuando estabas en este plano, sino además lo que nos dejaste a todos. Lo estamos cuidando. Lo amamos como tú. Lo respetamos como tú. Y también queremos algo que tú quieres. Que permanezca. Por siempre. Un abrazo, Otoño. Hasta donde quiera que tú estás. Lucha libre, triple A, Worldwide.